El Centro de Rehabilitación Psicosocial de Pacientes con Enfermedades Mentales de Tolosa es un paradigma de la visión de Cruz Roja a la hora de adelantarse a dar respuesta a las necesidades sociales de los colectivos más vulnerables. El Ayuntamiento de Tolosa nos cedió una villa y la planta baja estaba vacía. Pensamos en hacer algún recurso en intervención social y viendo las necesidades que había de diferentes colectivos, salud mental no tenía nada. Entonces apostamos por un proyecto, en aquel momento se llamaba Centro de Día, ahora es Centro de Rehabilitación Psicosocial, y empezamos con seis pacientes. Hace seis años nos trasladaron de local, que es este nuevo, y nos ampliaron las plazas a 20 y nos concedieron un piso tutelado de ocho plazas. En estos 20 años de evolución, de duración del Centro de Día, ha cambiado mucho la forma de trabajar. Empezamos con cinco, teníamos conocimiento en esquizofrenia, pero en estos 20 años nos han metido trastornos de personalidad, ludopatías, bipolares. El éxito de este proyecto radica en la forma de trabajo del centro, que funciona como una gran familia donde las 20 personas que conviven se reparten las tareas normales del día a día. Nuestra forma de trabajar primero es conocer al usuario, no la enfermedad, a la persona. Ver qué aspectos tenían antes de enfermar, qué podemos recuperar y qué podemos aportar. Pero siempre trabajando la persona, sus motivaciones. Hacemos parejas y cada pareja hace una función. Una semana fregar, una semana recoger la mesa, otra semana compras, y eso nos vamos dividiendo en el grupo. El fomento de su autonomía es lo que permite que poco a poco vayan recuperando sus habilidades para asombro de sus propios familiares. Los familiares los ahogamos, los queremos proteger tanto, los queremos esconder tanto, los queremos tantos sentimientos que cuando se quedan solos y vienen de profesionales es cuando empiezan a vivir su vida. Es una enfermedad que hace que pierdan las habilidades que ya tenían, entonces nosotros lo que pretendemos es, conociendo a la persona qué habilidades tenía, que las recuperen e introducir nuevas habilidades que igual no tenían, pero que son necesarias para la integración en la sociedad. La presencia del voluntariado es muy importante para desarrollar esas habilidades bajo el paraguas de la amistad. Trabajo con ellos en la orientación espacial. A veces les doy la opción de que elijan ellos ir a tal bar y que decían ir por otra calle a la cual no están acostumbrados y viceversa a la vuelta también. Y otras veces les digo yo, vamos a tal sitio o a tal museo, venga, llévanos tú. Luego ya pues, como una cuadrilla de amigos. Una cuadrilla que lleva ya 20 años compartiendo momentos cotidianos y extraordinarios como cualquier otra cuadrilla.